Aquí nos somos anoticiados alrededor de las 11.30 horas de un accidente en la ruta 11 a la altura del INTA. Al hacernos presente nos encontramos con un auto volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba y los ocupantes, el conductor más que nada lesionaba en la frente a la altura de la ceja izquierda, pero no reviste gravedad. A su vez... Tres ocupantes en total. A su vez, exactamente, una femenina que estaba siendo contenida por un masculino, la cual aducía un dolor en su pierna derecha. Presente la ambulancia, son ambos masculinos y femeninos, he trasladado al Hospital San Martín. Lo que vemos a simple vista es que el auto, o entendemos, transitaba con sentido a Paraná y por algún motivo ha perdido el control, termina chocando contra el guardarray y, bueno, generando esta situación con el vehículo. Sí, lo que alcanzó a decir el conductor es que un vehículo realizó un frenado para ingresar a uno de los barrios que se encuentra acá en el lugar. Lo que debió realizar el frenado bruscamente y al dirigirse hacia la banquina se encontró con el guardarray, lo que provocó que el vehículo volcara y diera varios tumbos. ¿Son personas oriundas de dónde? Los tres ocupantes son oriundos de la ciudad de Paraná. El informe del médico del Hospital San Martín, a simple vista, desde el punto fueron trasladados con lesiones no de gravedad. Bien, mientras tanto están trabajando en el lugar, vemos personal de bomberos, ¿también ha llegado criminalística? Sí, les solicitamos la colaboración, como siempre la predisposición, y darle las gracias a bomberos de la localidad de Euroverde, tanto de la aldea brasilera, que se hicieron presentes inmediatamente, acudiendo al lugar para cualquier eventualidad, extrayendo la batería del vehículo para no provocar un posible incendio al vehículo, ya que estaba con pérdida de combustible. Entonces, ¿no hay otro vehículo involucrado? No estaríamos hablando de otro vehículo que habría participado en el siniestro. ¡Gracias!